No sé qué tiene en tus ojos No sé quién tiene en tu boca Me doy mis antojos que a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Decidiendo morir mi dese Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte ¿Qué influencia tiene en tus labios? Y cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo En tus labios y en tus labios A Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte. Que influencia tiene en tus labios, que cuando me besan tiemblo, te hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Amén.